Y a como le ha dado Empezamos en 3, 2, 1 Hola a todos, buenas tardes Dulemon, que onda carnal La delfina al habla Adrián, está de vuelta por el canal Y si, tenéis razón Me dijeron que la delfina Se había equivocado en el vídeo que te enseñé De boxeo, y es cierto No fue una buena elección, pero como la delfina Pues tiene 50.000 cosas, yo ya no sé Ni qué elijo, ni qué no elijo Pero les he hecho caso y te he puesto el verdadero vídeo El que te demuestra Por qué los mexicanos son tan buenos boxeadores ¿Vale? Así que ya saben, agarren sus chelitas Disfruten del momento Y bolita de queso, obviamente Cada cosa que te sorprenda Que quieras comentar Lo paramos, me lo dices, ¿vale? Porque el boxeo, para todo aquel que no haya visto el vídeo anterior Es cierto que el vídeo no fue muy acertado Pero a bolita de queso le gusta mucho el boxeo Y las peleas en general Las peleas en general Pero, por ejemplo, de dos deportes fuertes Que hay, que es el fútbol y el boxeo En México, tú te quedarías con el boxeo Yo también, ¿eh? Bueno, sin más dilación A pasarla chingón El boxeo mexicano Ha dejado una huella imborrable En la historia del deporte de los poños A lo largo de las décadas México ha producido una notable cantidad De campeones mundiales Y figuras icónicas en el boxeo Desde los grandes nombres Como Canelo Álvarez Oscar de la Hoya Y Julio César Chávez Hasta los talentosos pugilistas contemporáneos Los boxeadores mexicanos Han demostrado una vez más ¿Por qué son considerados los mejores? Exploraremos las razones Detrás de la grandeza De los boxeadores mexicanos Tocando temas como cultura La genética Y analizando algunas de las figuras Más destacadas Pero ¿Por qué son tan buenos? Cultura El boxeo se ha arraigado Profundamente en la cultura mexicana Desde las peleas callejeras Hasta los gimnasios locales El boxeo se considera Un deporte de honor Y valentía La pasión Y el amor por el boxeo Se transmiten de generación en generación Convirtiendo a México En una cuna del talento boxístico La lucha La determinación Y el espíritu guerrero Son valores intrínsecos En la cultura mexicana Lo que ha permitido A los boxeadores mexicanos Enfrentar cualquier desafío Y superar adversidades en el ring Estilo El estilo de boxeo en México Se caracteriza por su agresividad Valentía Y habilidades técnicas A lo largo de la historia Los boxeadores mexicanos Han dejado una huella indeleble En el deporte de los puños Gracias a su estilo distintivo Y su enfoque único en el ring Una de las principales características Del estilo de boxeo mexicano Es la agresividad Menudo caos la he hecho ahí Los boxeadores Las mejores ¿A que sí? Eso nos gusta bastante De momento lo que lleva de vídeo Quiero destacar Que el boxeo Para mí Coincido Es un deporte Como que Describe muy bien al mexicano Como desde sus arraigos Desde su infancia Porque son como muy luchadores Empezan desde bien pequeñitos Empezan desde pequeños Y es como Te demuestra un poco La valentía de la vida ¿No? Y que hay que arriesgarse Y que hay que ser valiente Y evidentemente Mucha disciplina Porque para llegar a ese cuerpo Y a esos aguantes Para llegar a A esos asaltos Claro Eran cinco asaltos ¿No? O seis Cinco o seis asaltos Para aguantar esos Otis que están En unas condiciones físicas Muy buenas La verdad Bueno continuamos Creo que hay incluso De más asaltos ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí Los que vemos tú y yo Los que vemos tú y yo Son de Si no me equivoco De cinco asaltos Sí Cinco asaltos De tres minutos cada asalto Sí ¿No? Sí Pero creo que esos son Más bajitos aún Aún hay de más asaltos Y de más minutos Y de más minutos Madre mía Los boxeadores mexicanos Son conocidos por su valentía Y determinación Para enfrentarse a cualquier oponente Sin temor No temen intercambiar golpes En la corta distancia Se va a saco ¿Eh? Sí, sí A saco Paco Llevar la pelea a su terreno Mira, pero mira la novedad Su enfoque ofensivo Y su determinación Para presionar constantemente A sus oponentes Han llevado a emocionantes batallas En el ring Además de la agresividad Los boxeadores mexicanos También destacan Por su habilidad técnica Aunque pueden ser considerados Brawlers O peleadores aguerridos También demuestran Una sólida base técnica Tienen una buena comprensión Del juego de pies Y el movimiento de cabeza Y la defensa Lo que les permite esquivar golpes Y contragolpear De manera efectiva Esta combinación De agresividad Y habilidades técnicas Los convierte En adversarios formidables Y difíciles de enfrentar Otra característica Del estilo de boxeo mexicano Es la capacidad De soportar castigo Los boxeadores mexicanos Están acostumbrados A enfrentar peleas intensas Y a menudo están dispuestos A soportar golpes Para lanzar Sus propios ataques Tienen una gran resistencia Y una mentalidad de lucha Que les permite Seguir adelante Parece que Describa al propio mexicano Un boxeador Lo de la mentalidad Que tienen mucho aguante Porque la historia de México Todo lo que han sufrido Las guerras que han superado Entonces te demuestra Como el aguante Que tienen La disciplina La lucha La valentía O sea A mí me gusta el boxeo Y cuando veo vídeos así Que el delfín Me fue enseñando Yo decía Ostras Si parece que Que estén describiendo Al mexicano No a un simple boxeador Como que puede ser un trabajo ¿No? Claro Me hacía gracia por eso Mira Dime, dime 12 asaltos Y van por el quinto 12 asaltos Madre mía Güey Pues tú y yo Tú y yo Vemos la UFC Sí En la UFC Pero porque ese MMA Es diferente Ah, por la MMA Vale, es cierto Es cierto Es cierto Porque aquí en España De momento hemos tenido días Así de subidón Por Iliatopuria Sí Que ese también ha sido Un combate Que quien no lo haya visto Es que tienen que verlo La verdad Porque la verdad Que es muy buen luchador Este hace MMA Porque todas las artes marciales Mezcladas, ¿no? Sí Sigamos ¡Uy! Hostia, cómo le ha dado Me dolió hasta a mí, güey Me dolió hasta a mí, güey Me dolió hasta a mí, güey El estilo de boxeo mexicano También se ve influenciado Por la tradición del boxeo En el país México tiene una larga historia De grandes campeones Y figuras icónicas Que han dejado Un legado en el deporte Los boxeadores mexicanos Crecen con la inspiración De figuras legendarias Como Julio César Chávez Salvador Sánchez Y Rubén Olivares Quienes han dejado Un impacto duradero En el mundo del boxeo Esta tradición Y legado Han influido En el estilo de boxeo mexicano Transmitiendo Una mentalidad de lucha Y una pasión Por el deporte Desde una edad temprana Además La cultura mexicana En sí misma También influye En el estilo de boxeo Los valores como La valentía La disciplina Y el espíritu guerrero Se involucran En los boxeadores mexicanos Desde una edad temprana La lucha Y la superación De obstáculos Son parte integral De la cultura mexicana Y estos valores Se reflejan En el estilo De boxeo aguerrido Y valiente Que se asocia Con los boxeadores mexicanos Genética Y condiciones naturales Estaba luchando Contra Mayweather ¿Sí? ¿Este? A ver ¿Dónde he quedado? Ahí Ese es Mayweather ¿Ese es Mayweather? Sí De ese me has hablado bastante Boxeadores mexicanos Genética Y condiciones naturales Otra razón clave Para el éxito De los boxeadores mexicanos Radica en la genética Y las condiciones naturales Favorables México cuenta con una gran población Lo que significa que hay una amplia base de talento para elegir Además, la mayoría de los boxeadores mexicanos Provienen de áreas rurales o de bajos recursos Lo que implica un estilo de vida físicamente activo Y una dura crianza que desarrolla resistencia Y habilidades físicas Además, la altitud de México También ha sido considerada como un factor que beneficia a los boxeadores Ya que la menor cantidad de oxígeno en el aire Fomenta el desarrollo de la resistencia cardiovascular Figuras icónicas Eso de la altitud Acuérdate que ya lo comentamos en el anterior vídeo O sea, ya son unas condiciones Que por la geolocalización Por la geografía Pues ya le benefician, digamos Al mexicano por el oxígeno Por la preparación Y luego La mayor parte Pues es que muchos mexicanos Desde pequeños Han tenido vidas más difíciles Y entonces Como que tienen siempre una vida Pues más activa No tan sedentaria Tan de papi, tan de mami Sí Entonces eso se refleja en un ring Claro Yo no me imagino A un fresa Un fresa, ¿sabes lo que es, no? Como así como más pijitos Más Más adineraditos Más adinerados Claro Yo tampoco ¿Tú te imaginas a un fresa boxeando? No No, no, no Es que no pega Para nada Que podría ser muy bueno si se entrena, obviamente Pero no Y tiempo y dinero tiene Y tiempo y dinero tiene para entrenarse Eso es cierto Eso es cierto Muy buen apunte Muy buen apunte En el boxeo mexicano Como ya hemos dicho El legado de figuras icónicas como Canelo Álvarez, Oscar de la Hoya y Julio César Chávez Ha sido una profunda influencia en la reputación de los boxeadores mexicanos Canelo Álvarez, considerado La élite de España O sea, la élite de la élite Hombre, ha ganado el campeonato Sí, bueno, el campeonato no Realmente ha hecho un combate contra el anterior campeón del mundo Claro Y le ha ganado, eso es cierto Claro Pero sí que sería Sería buenísimo Hay ese MMA que es totalmente diferente Pero sí que sería bueno porque tiene un boxeo muy bueno Sí Es que quien no sepa quién es Ilia Topuria, de verdad Os recomiendo verlo Que lo busquen y que lo vean Porque tiene un muy buen boxeo y pelea muy bien Y tiene combates muy buenos Pues sería bueno, eh A ver si alguien nos escucha al canal de los delfines, eh Canelo versus Ilia Topuria Ay, qué ilusión sería ¿Sería tan emocionante? Divisiones y llevó el orgullo mexicano en lo más alto Julio César Chávez, uno de los boxeadores más queridos y respetados de todos los tiempos Fue un maestro del boxeo mexicano Destacando por su agresividad y capacidad para soportar el castigo Estas figuras han servido de inspiración para las generaciones más jóvenes Preparación y ética de trabajo La preparación y la ética de trabajo de los boxeadores mexicanos También son factores clave en su éxito Muchos de ellos se someten a entrenamientos rigurosos desde una edad temprana Dedicando horas interminables al gimnasio para perfeccionar sus habilidades La disciplina general La disciplina y la dedicación son valores fundamentales Lo que les permite superar obstáculos Además yo quería destacar que la disciplina que aprendes en un deporte Realmente se extrapola a casi todo en tu vida Alguien que es super disciplinado en el trabajo también lo es En los estudios también lo es Es alguien que marca muy bien todas las etapas de su vida Y la disciplina te ayuda a conseguir muchísimas cosas Es algo super bueno Tener unas pautas Unas pautas y luego al final lo que dicen La motivación, eso es temporal Tú puedes ir super motivado a hacer cualquier cosa Pero a la semana, a las dos semanas ya te desmotivas Lo que te hace Lo que te cansa es claro Lo que te hace seguir yendo a pelear A entrenar A dibujar A un hobby Eso es tu disciplina Ya no es tu motivación La motivación desaparece Mantener una constancia es la disciplina No es Sí, sí, así es No es porque te guste y ya está De los fanáticos El apoyo y respaldo de los fanáticos mexicanos También han sido un factor importante En el éxito de los boxeadores del país Los aficionados mexicanos Son conocidos por su pasión y lealtad Hacia sus pugilistas Ya sea en peleas locales O grandes eventos internacionales Los boxeadores mexicanos Siempre cuentan con un mar de seguidores Que los animan y los impulsan A dar lo mejor de sí mismos Esta conexión entre los boxeadores y sus fanáticos Crea un ambiente de camaradería Y un sentido de responsabilidad Para representar dignamente a su país La valentía, la agresividad Y la habilidad técnica Son solo algunas de las cualidades Que los distinguen en el ring El legado de los boxeadores mexicanos Como Canelo Álvarez Oscar de la Hoya Madre mía Junto con los talentosos pugilistas contemporáneos Continúa inspirando a nuevas generaciones Y asegurando que México Mantenga su posición como una potencia En el mundo del boxeo ¿Tú qué opinas? Díjame saber en los comentarios Pero bueno, también es eso Te dan un putazo Pero también tienes que tener ahí la resistencia Ahora vamos a llamarlos putazos Putazos Tienes que tener ahí tu resistencia De no caerte, de no marearte De no ir para atrás y tropezarte tú solo Comentarios Y suscríbete para más contenido Oh wey, se terminó Bueno Ha sido muy corto ¿Has hecho corto? Es porque te ha gustado ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Crees que mejor que te enseñé yo Que la calidad era bastante Bésima? Sí, yo para mí mejor que el otro ¿Te ha gustado más? Sí Aquí has visto como más ¿No? El estilo que tienen El estilo que tienen ellos Al boxear Te han contado un poquito más Quienes son los grandes boxeadores Quienes han sido ¿Te ha gustado, no? Sí Vale, en resumen ¿Qué dirías del boxeo mexicano? ¿Qué te ha transmitido? Aparte de Pues de lo que sabemos Que es un deporte Vaya La disciplina que tienen Desde pequeños La disciplina desde pequeños Claro El tener esa disciplina Es difícil, eh Bueno ya me imagino Que es difícil La delfina no va ni al gimnasio Yo tampoco, eh No somos de gimnasio O sea, imagínate Si es difícil la disciplina Pero bueno Yo quería enseñarte este vídeo Una Porque la delfina se equivocó En el anterior En la elección del vídeo Y muchos por Instagram Me dijeron Delfina Te equivocaste No era ese vídeo Ya les he hecho caso Y dos Porque el mensaje Que transmite este vídeo Me gusta mucho O sea, refleja Realmente Yo te tapo los ojos Y no ves boxeadores Y refleja Y describe Cómo es un mexicano O sea, esa lucha Esa valentía Todo eso Describe Quién es México Quiénes son los mexicanos Eso es lo que me gusta a mí En este vídeo Además de que nos gusta El boxeo Obviamente Sí Pero Bueno ¿Qué tienen que hacer Si os ha gustado el videíto? Darle like Y suscribirse Ah, como lo sabía Darle like Y suscribirse No lo extraña Así que sí Hasta pronto El fin extraño Os queremos guapos Gracias por estar ahí Por las recomendaciones Que siempre les leo Gracias por ver el video